101.5 Hay que hacer un homenaje en birra a esta persona, Tania Yo creo que ya es momento De destacar su bonomía Su valentía Su miedo a perder el trabajo Su constricción al trabajo Es miedo a perder el trabajo Eddie, te estás ganando que te hagamos koala No, no quiero ningún koala No quiero nada Lo veo todo descansadito pero con ojos vitriosos Ojos de videotape Contanos que te pasó Porque es raro Quisiste faltar y no sabías como hacer Estoy, no, no, no De hecho lo hice muy bien Falté bárbaro No por eso, pero el otro día Te vengas a comprar gran habilidad Tenés los dedos súper sensitivos Porque te veo los ojos de Darín Para mí es raro que uno falte un día al trabajo Tenía que faltar de a cuatro Tuve fiebre el domingo a la noche El lunes quería venir igual, vine igual Pero el lunes cuando estaba volviendo a casa Ya baqueta Recuerda que tuve un estresazo Me metí en la cama Pero no sé si fue Bueno, es que sé yo Todo el mundo tiene opiniones La médica me dijo que es un virus Yo prefiero ir por ese lado De lo que me dicen los médicos La médica es un periodista deportivo Que le mandamos un saludo También, pero Así que si te haces atender por él No, no La médica con la que yo consulté Bueno Para, hiciste video consulta Video consulta, es espectacular Yo detesto Porque cómo te fue Es como una videollamada Cómo te pueden diagnosticar Pero me hizo mil preguntas ¿Ah, sí? Claro Pero me investigó Mi árbol genealógico Parecía una constelación Pero para no tener dolor de garganta Porque por ejemplo Cómo te miran la garganta No, es que no me Yo le dije No me duele la garganta No me duele la panza No tengo ningún problema Entonces para qué llamás Otro Next Correte ¿Sabés lo que son las prepagas hoy? Para qué Segunda pregunta Si no murió Pasa otro Pero es raro No me pasa ¿Sabés lo que me duele? Los ojos El país ¿Qué? Los ojos me duelen Eso es el estómago Eso es el hígado Sí, pará Es el Apretate los ojos así Le dije No, no me los puedo apretar Porque me duelen Me re duelen los ojos No, estás comiendo Estás comiendo desbalanceado La dermatóloga Pero hace 47 años Vengo de la dermatóloga Me dijo que Muchas cuestiones de los ojos Tienen que ver con la alimentación Por supuesto Y también hay otra cosa Que es el ojo seco A mí me pasó Que fui a la guardia Pensando que tenía un tumor Una época tenía un montón yo Ahora ya menos Bueno El ojo seco Cosas así Cuando te duelen Que eso también tiene que ver Con el estómago O el ojo seco Por las redes Por el teléfono Por mirar mucho la pantalla Entonces con unas gotitas Se te revierte ese dolor Que se hace medio crónico Que te duele como adentro Firmo junto al pueblo Yo fui a la guardia Un día llorando de dolor de ojos Y era del ojo seco Y sí Con las cosas que hay que ver Y que hay que leer Pero Eddy Yo te digo Creo que lleva razón Tania En lo siguiente Faltar al trabajo Es como pedir empanadas Nunca es uno Es de mínima dos Sí, no, yo lo sé Pero yo quería volver Todavía estoy ahí No me recuperé Es el gordo Troy Lo siempre está volviendo Nunca se fue del barrio No quería no venir No quería no venir Sé que hoy tenemos Un programa muy especial Es espectacular Como cada uno Como el de ayer Y como el de mañana Es increíble Lo que estamos logrando juntos Y hoy Además de tener Las gracias habituales Tenemos la presencia De otro Grande ¿No? De la canción De la actuación Y yo voy a cumplir un sueño Yo voy a cumplir un sueño Porque Casi como Una especie de chiste Que no es Toda la vida En esta corta Pero no por eso Menos penosa carrera Le dije a la gente Con la que trabajaba Quiero ser amigo De Diego Torres Tramítenme ser amigo De Diego Torres Vos sos de la góndola De Diego Torres igual Por el Facebook Es de la góndola Pero por supuesto Por esa guía La góndola de Diego Torres Sí, sí Team Torres Pero aparte Yo sé que las amistades Se construyen Que no se tramitan Pero Diego da Esa cosa de Compañero de secundario Que llegó Que fue célebre Entonces decís Viste ese que cantó con el Papa Viste ese que jugó con Maradona En la banda de Golden Rocket Viste ese que vende 20 minutos Fue conmigo al secundario Y no cambió Viste como Es Denota amistad Pará ¿Viene Diego Torres físicamente Acá a los estudios? Diego Torres Sí, sí Diego Torres con nosotros Tiene el helicuerto habilitado Estás haciendo un chiste Diego Torres también es un jugador De Chacarita Que se No, no Diego Torres Jubiló, se puso un maxiquionco Y enterró al padre en la cancha Porque también era fanático de Chacarita Diego Torres era un jugador de Quilmes Pero en este caso Estamos hablando del Diego Torres Más conocido El Diego Torres Que le cantó al Papa No el Diego Torres Que marcó a Papa El jugador de Vélez Las conchas de tu madre No, no Son todos Se llaman como otros Por supuesto La vida es eso La vida El otro Ayer me hizo un ping pong Tania Que le interesó mucho De Decime un famoso Y te digo qué cuadro es Y no fallo 100 de 100 Impresionante Eddie Babenco River Sí Impresionante Impresionante Me duele la barriga, mamá. Me duelen los ojos. Te juro, decía, no, no puedo. Estuve con el teléfono apagado. Viste, un día de gripe, ¿qué es? Maratón de series. Obvio. Claro. Hay un partido de fútbol más o menos bueno, te salvó el... Llegaste a tener fotofobia ayer, viste que no me prendan la luz. Sí, 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 medio estaba así. Estaba persiana baja, todo. Resiliente y visitante. Impresionante, Eddie. Resiliente y visitante. Bueno, Diego Torres. Sí. Diego Torres. Diego Torres, capo total. Diego Torres, 30 años de carrera. Y nunca me lo crucé, nunca lo vi en mi vida y siempre pensaba esto, ¿no? Hay, justamente, hay un team que cada uno tiene en el imaginario de yo podría ser, de mismo modo que se dice habitualmente, a él le habrá pasado habitualmente entre gente heterosexual que viene, por ejemplo, va una chica y le dice a Diego yo soy tu novia y vos no lo sabés, viste. A mí me parece que pasa con la amistad, que como amistades imaginarias y que uno tiene en su cabeza gente con la que dice de este sería amigo, de este no, de esta sí, de esta no. Y uno se va armando su equipo. Yo tengo un equipo muy basamentado. Diego Torres, voy alto, Ricardo Darín, Luciano Pereira, Pelufo, el querido Mariano, ve, ya digo el querido, Mariano Pelufo. Señor no lo conoce. Sí, alguna vez hemos hablado con alguno de estos, pero digo, justamente, pero no somos amigos y uno se imagina que podría, eh, Jorgelina Aruzzi. ¿Cómo no soy amigo de Jorgelina Aruzzi? Estoy ahí con Jorgelina, eh, también. ¿Cómo no me como una milanesa a caballo con Jorgelina Aruzzi? Eh, y cada uno debe tener, no sé, eh, Edi, Tania. En mi lista sabés quién está también, Vicentico. Amigo de Vicentico. Bueno, sería tu amigo, porque son dos medio ñoños los dos. No sé. Están casados hace 64 años. No sé. La paseada de la mano. No sé. No sé quién es más aburrido, si vos o yo. No, no. Pero, o Vicentico. No, yo claramente. Pero sería re amigo Vicentico, me parece, como así. Incluso para estar los dos medio callados. ¿Te gusta esa parte? Sí. Solo compartiendo como un acontecer que es una teleprendida en volumen 12. Pero si te imaginas amigo o amiga, es porque hay algo que, ese conector, ¿te gusta la parte Vicentico de medio como que no le entras fácil? Sí, claro. Esa parte media dolinesca, de que no es difícil, es fácil o imposible. Te gusta eso. Bueno, Dolina también está en la lista. Por eso. O sea, es la gente, o sea, es el asado, cada uno es el asado cada uno. Como el asado de Machi, este es el asado de Abenco. A mí me pasa con Levington. Joaquín. Sí, que quiero ser su amiga y su novia, pero como a su amiga. Y nunca me lo crucé, o sea, pulula ahí porque más o menos vienen algunas cosas, está como ahí cerquita. El pululapalusa. Y lo vi una vez en una fiesta y como que quiero ser amiga. Te pregunto entonces, entra ahí, dijiste amiga, novia, preferiría ser novia que queda bien y de vez en cuando en una amistad pasa alguna cosita o al revés, amiga, amiga, amiga y pasas a novia. Amiga, 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 varios años y después novia. Así, dos años de amistad y después novia cuatro años. Amistad inicial con derecho a Salsa Rose. Ahí solamente amistad. Me pasa con Jimena Barón también. Amiga, amiga, amiga y después un tiempo novias. Bien, bien. Joaquín Levington. Jimena Barón. Ricardo Darín, en mi caso. Luciano Pereira. Pelufo. Pará. Diego Torres, Jorgelín Arusi. Pará. Bueno, pero a ustedes, esto es diente libre, esto es fantasía pura. Bueno, yo le voy a usar dos. Es diente libre. Vicentico Dolina. Enzo Pérez. Estamos pidiendo empanadas. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Enzo Pérez es un cosa del gol. Es un cosa del gol, sí. ¿De la selección o de dónde? Un símbolo. Juego una final del mundo, claro. Pariéntame un poco. Estudiante. Estudiante. La Plata también. Sí, sí, sí. Enzo Pérez. Lo pongo, lo pongo en la lista. Vos fijate cómo vamos conociendo perfil. En el caso de Dolina, Vicentico y Enzo Pérez, los tres perfil bajo. Sí. Gente tranqui, que te viena como un asado. No arma un kilón, ¿viste? Bien, bien, la pasamos bien. Buenas charlas. Bad Bunny, agrego. Bad Bunny. Mirá vos. Amiga. No entendés nada que te dice. No entiendo nada. Es que me encanta no entender nada. Me encanta. Yo tuve un novio que hablaba otro idioma un tiempo y no nos entendíamos de los ritmos y nos llevábamos bárbaros. Como que hablábamos como en sonidos. Y al revés. Al revés. Pero ¿por qué lo digo? Yo los invito, digo, yo no ir a lo obvio de como el asado de Mascherano al revés. No sería amigo de Lucifer, de, ¿no? De Stalin. O de, claro. O Paluch, no sé cómo es. Bueno. ¿Es Baluch o Paluch? Por eso, digo, que vos decís, la verdad que yo no tendría, por ahí no me imagino voy a decir algo, tipo, un hombre de honor, respetuoso, no tengo nada, no lo conozco. No me imagino amigo de Cassini, por ejemplo. ¿Quién es? Del mosquito Cassini. Juego de fútbol. Claro. No me imagino, no sé, lo veo, como vos vís a Enzo Pérez y decís, sí, yo lo veo y no digo sí. ¿Hay lista de gente que también en imaginario? Mario Pargolini. No te imaginás amiga de Mario, claro. Ni en pedo. No. No, no dijimos nadie de... No tendríamos nada que dar. Que es más complejo porque es fácil decir futbolistas, actores, músicos, no dijimos nadie del mundo de la política. Pero esa es obvia. Sí, sí. Me parece, ¿eh? Esa es la obvia. Y me mato. No, no sé. ¿Que no te imaginás o que te imaginás? No, no. Bueno, estaba pensando. Es muy distinto un asado que ser amigo, ¿no? Ser amigo ya es otra cosa. Pero ser amigo, no. Pensás que amigos conocés a la familia, vas a comer un asadito. Sí. Ah, por eso. Claro. Yo pensé que de la política es quién no. Ah, quién no. No, no. No, no. Quién sí, es más difícil. Quién sí. Y a mí un... Es más difícil porque ser amigo. Yo podría... Amigo, mirá, por las amistades que se conocieron. A mí me cae muy bien Santoro, por ejemplo. Sí. Pero bueno, viste que después uno también puede ser, imaginarse, amigo de alguien que no le entendés una amistad con otro. Pasa. Que vos tenés un amigo, alguien que respetás mucho y decís, pero ¿cómo podés ser amigo de...? Lo hablábamos el otro día de Olmedo Porcel. Sí. Los amigos de Olmedo querían... Y entonces, ¿cómo es amigo de Porcel? Bueno. No, bueno, eso es así. ¿Quién no tiene un amigo polémico? Exacto. Que vos lo querés. Es muy amigo tuyo, Eddy. Yo, a mí me cae mal, pero me cae muy bien vos. Si lo tenés que defender en un tribunal es complicado. Sí. Bueno, por eso, por ejemplo, sería... Estoy pensando, ¿no? En voz alta. No lo pensé mucho. Por ahí esto a alguno le cae mal o bien, no me importa. Pero, por ejemplo, me gustaría ser amigo de Juan Grabois. Sí. Porque me lo imagino un tipo que caes en cana, te mandaste una, no sé qué, en un boliche a la noche, descontrol, no sé qué. Caíste en cana y lo llamás y te viene a sacar. De... Ahora le estás diciendo que... Como a filombo, ¿no? Pero va a sacarte o por lo menos te pasa fainá por abajo de la reja. No te suelta la mano. ¿Estás diciendo corrupto a Grabois? No. ¿Cómo es corrupto? Por todas las de la ley. Es abogado, por eso. Por todas las de la ley. Bueno, yo nombré a Cassini. Mario Pergolini nombró Tania. ¿Nombraste quién no, Edi? De los medios. Ah, ¿quién no? No, que no sería. Que vos lo ves y nunca podrías ser amigo. Bueno... Bueno, es largo, pero... No, que se me vienen un montona. Pero que te imaginás, porque otra vez, yo no conozco a Cassini y no tengo nada personal con él. Sí. Es una imagin... Es algo... Es esto que haces con los dedos. La yema de los dedos. Sí, sí, sí. Es algo... Mirá la que te voy a decir. Es fuerte, ¿eh? Sí. Y es fuerte para vos. No sería amigo de Mick Jagger. ¿Qué? No sería amigo de Mick Jagger. Está bien. Pero también pensás esto con los dedos. Sería hermano de Keith Richards. Claro. Ah, bueno, porque vos sos... Claro. Sería muy amigo de Ron Good. Sí. Sería amigo y alumno de Charlie Watts. Debe ser insoportable ser amigo de Mick Jagger. Debe ser insoportable, sí. ¿Y por qué Mick Jagger? Cualquier persona famosa es insoportable. Lo amo, me encanta. Primero porque son millonarios. No, pero Mick Jagger es de un equipo muy pequeño de gente que no tiene más arriba para. Claro. Brad Pitt. ¿A quién pone de ejemplo? No, está Dios arriba. No, ¿a quién pone de ejemplo de facha Brad Pitt? Si el ejemplo del mundo es el Mick Jagger. ¿Qué te crees que sos? Mick Jagger. Sí, no, no, no. No tiene a quién nombrar Jagger. No, 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 no. No tiene a quién nombrar. Se quedó sin referencia. Agustín dice, por ahí Brad Pitt dice, ¿qué te... Mirá, ¿qué te pensás que sos George Clooney? Pero no, 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 porque George Clooney lo pone de ejemplo a Brad Pitt. Sí, no, no. Sí. Yo creo que si tuviera un grupo de amigos famosos, creo que sería Cabeza, grupo, obviamente. Sí, no, no, no se escucha bien, ¿eh? No sé. Sí, estaba raro. Por ahí censuraron a alguien que no goza de nuestra amistad, pero salió rarón, salió rarón, obviamente. Bueno, esto se usaba como cortina de amigos son los amigos, Paco y Manija. Sí. Después con el tiempo decís, Paco y Manija, esos guionistas, ¿no? Es un poco mucho, ¿no? Competencia, mirá, competencia en la televisión, Cabeza a Cabeza, con la banda del Golden Rocket, programa señero importantísimo de Diego Torres. Donde estuvo Diego, claro, donde Maradona jugaba, lo ponían al arco porque era gordito, después sale y hace un... ¿qué partido jugó ese partido Diego? Estaba en la fosa primero. Sí. Eso fue en ficción. Sí, claro. Lo vi en diferido. No lo vi yo. Porque yo miraba amigos son los amigos. Yo soy joven. ¿Vos mirabas amigos? Que no se me ofenda Diego hoy, pero... Bueno, es que había muchos, muchos programas fueron que iban convirtiendo. Yo me perdí casi todo pelito por ver Señorita Maestra. Claro. Por ejemplo, en su momento. Y estaba absolutamente enamorado. ¿Ves? Nunca fantasía de amistad ahí. Porque yo supe lo que era estar enamorado de niño, pero con mariposas, con todo tipo de seres alados en el estómago. Gloria Carrá. Meche. Meche, nueve años, anteojos. Revoltosa en Señorita Maestra. Quien les habla, siete. Otro peinado. Veía y decía... Misma altura. Esto tiene que ser... No, no era tan alto como ahora. Esto tiene que ser el amor. Dije, me enamoré de Gloria Carrá. Entonces no veía Pelito. Claro. No veía Emiliano y Aido Casca. No veía Adrián Suárez y tantas otras luminarias. Para, ¿y lo contabas que estabas enamorado? ¿O lo ocultabas? En ese momento. Sí. Yo creo que era algo más entre ella y yo y ella no lo sabía. Que finalmente era algo mío, definitivamente. Pero cosas que suceden en la vida de las personas. Bueno, 1164-04-101-5. Ya saben cómo es esto. En cualquier momento del programa pueden entrar con su sentir, su saber, su pensar. Tenemos de verdad un programa espectacular que vamos a ir desgranando a partir de ahora. Con, primero y principal, la mejor música siempre. Porque Eddie Babenco es argentino y si no, que lo diga el querido Adrián Dárgelo. Esto, ¿sabés cómo le entraba de cortina de mesa de noticias o de un programa de ochentoso? ¿No? Vamos a sonicos. Comenzando Paga Dios. ¿Y qué? Ella me gusta y yo ella también. Oh, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Oh, sí. Estoy mirando a tu novia. ¿Y qué? No tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ella también. Oh, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Si, estoy mirando a tu novia. ¿Y qué? No tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ella también. Oh, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Oh, sí. Estoy mirando a tu novia. ¿Y qué? No tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo ella también. Oh, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? No tengo nada que decirte. No tengo nada que decirte. Hola chicos, ¿cómo están? De tener un amigo famoso, me encantaría que sea John Bon Jovi, viste, si en algún momento de mi vida llegara a tener que tomar alguna decisión y estar cerca de un puente, quiero que él esté ahí, al lado mío. Y creo que quien no sería amigo, pero no me llama nada la atención, es Marcelo Gallardo. Se me hace que es una barra inerte de carbono. Saludos. Claro, bueno. El insulto químico es rarísimo, una barra inerte de carbono. ¿Hubo ahí? Creo que lo podría haber explicado con menos intensidad, me parece que hay algo deportivo ahí que no le cierra de Gallardo. No sé de qué cuadro debe ser el amigo, ¿no? Yo creo que si tuviera un grupo de amigos famosos, creo que sería cabeza de grupo, obviamente la negra, la negra Bernasi, la cabeza. El más rico. Lali Espósito. Diego Torres. Vamos, Diego. El piojo López. Mirá. Me gusta. Y creo que el quinto, así para ser seis, creo que sería Richie. Richie, Richie Musi. Sería el grupo ideal, así, homogéneo, que tiene todo un poco. Pondría dos o tres más, pero esos así como para empezar. Qué linda mesa armó, ¿eh? Y además me gusta el número seis como para jugar un truco, viste, es justito. Él quiere, él quiere guitarreada, él quiere, no quiere una amistad, no quiere ir a tomar un feca con un gomía. No, no, no. Quiere más que eso. Un truquito. Quiere más que eso. Impresionante. 11-64-04-101-5. Dentro de un rato, Diego Torres con todos nosotros y un programón, de verdad, Paga Dios, aquí en Pop Radio. Una tarde cualquiera. De esas, que nos gustan a todos. Paga Dios. Paga Dios. En la Pop. 101-5. En octubre llega Buenos Aires Music Video Festival. Forma parte del encuentro internacional de la música y el audiovisual. Sentí la energía de tus artistas favoritos. Conectá con los creadores audiovisuales. Disfrutá de la música en pantalla grande. Y viví la premiación internacional de videoclips más importante de Latinoamérica. Buenos Aires Music Video Festival. Del 28 al 31 de octubre en el Seat Media y Cinépolis. Asegura tu entrada anticipada en Passline.com. Produce 360 Media. La Pop. 101-5. Radio Oficial. Cabanag. Tú. Un colchón. Mil sensaciones. Cabanag. Cabanag. Tú. La calidad de Chacolchón. Cabanag. Colchones y somiers. BBVA presenta a Liz y Tagliani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite aún. De Acción Energy. Siempre en Kentucky. Lizy. En el Teatro Premier. ¿Y vos? ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonita. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Turrón nevares. Es para vos. Turrón nevares. Es más rico. Es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón nevares. Siempre viene bien. Turrón nevares. Un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. La batería es William. Tu batería es William. Llegó Food It. ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo. ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descubralo sin cargo por un mes. Food It. Hoy se cocina. Valvolin. The Original Motor Oil. Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera, de alto kilometraje. Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia. Desde hace más de 150 años. Creando las más avanzadas soluciones en lubricación. El lubricante americano. Valvolin. Definime. Retarde. Retarde. En pocas palabras. ¡Ráfala! ¡Sí! El festejo de los 28 años de carrera. ¿28 ya? Pasaron tantas cosas que bueno, la verdad que a veces nos ponemos a hacer un reconto de todo. Es divertido porque obviamente uno siempre se acuerda más de las cosas más lindas que vivió, las cosas más divertidas. Porque vos, se nota que no me tenés, se nota que ya no habrá amor, entonces ya no hay más que hacer, porque yo me dedico al alcohol. De lunes a viernes. A las 16, José María Listorti y un equipazo. Retarde a la pop. Le hacen cosquillas a la tarde para que te mates de risa. En 101.5. La pop. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados, con la garantía que necesitas. Para el Viteltoné que siempre sobra, frío. Para la cervecita que tanto nos gusta disfrutar cuando llega el calor, más frío. Y para los cuartos de helado que pedimos a Mansalva en el verano, frío. Más frío para todo lo que querés. Heladeras Colombia, lo simple del frío, para todo lo que querés. Colombia, heladeras Colombia, la marca con clave del país. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con super capa de veñer poliuretánica. Cumple Carrefour. Un gran festejo viene con las mejores ofertas. Hasta el martes en hipermarketicarrefour.com.ar. Con mi Carrefour 4x2 en vinos y espumantes. 70% de descuento en la segunda unidad en todos los yogures. Además, 12 cuotas sin interés en todos los neumáticos. Descarga la app Carrefour y aprovechá cupones de descuento exclusivos con la app Carrefour ahorrá más. Válido el 24 de septiembre, el 1 de octubre de 2024. Inclusive más información en carrefour.com.ar. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Palmito, música. Trajaste otra receta para que memoricemos para siempre. Yo soy fanático de una artista que se llama Fito Chipáez. Entre sus grandes éxitos, Fito Chipáez tiene dos chipas en la vida, por ejemplo. Y acá les quería cantar Amorfar Mil Chipas. A ver si les gusta la receta de los chipas. Cantaba por Fito Chipáez. Después lo hice así. Me hacía un mate el otro día Y se me antojó hacer chipar Fue una gran tarde de domingo Comiendo el manjar del Paraguay Leche, aceite, sal que hierva y luego Le agregas harina y fecula De mandioca Enfrías, le pones huevo y queso Armas las bolitas y hornear Y ahora dice esto, che Y amorfar, y amorfar, y amorfar, y amorfar Mil Chipas Y a rodar, y a rodar, no me cierra el pantalón Yo no sé cuántos van, no sé cuántos comien el día No me importa, igual yo soy feliz siendo un gordo glotón Paga Dios Paga Dios En la pop Hermoso tener a Palmito con nosotros en este elencaso que es Paga Dios Y que los oyentes se copen tanto Y quieran decir, sentir, pensar A veces hasta nos emocionan Hola Diego, grupo Bueno, mi nombre es Daniel Y obviamente me gustaría tener de amigo a Messi Imaginate, vas a un asado y te caes con el chabón de sorpresa Sos vos ahí, eh Bueno, excelente programa, eh Muy bueno, no escucho tan hasta tarde Dale que subo Muchas gracias, muchas gracias Dale que subo Dale que subo Dale que subo Lo veo amigo de sus amigos al lío, eh Sí Un pibe que no perdió la humildad para nada, viste Que no, no solo que no tiene ni un pequeño Hablan todavía en rosarino Sino que amigo de sus amigos, como se dice habitualmente Y Antonella, ¿no? Andrés, es todo eso Es bárbaro Todo eso que funciona Pero somos amigos de Messi No puedes ir a la casa de Messi por Antonella Es medio ¿Quién lo dice? Bueno, ustedes saben cuando eran chiquitos Si no se te nota Cuando eran chiquitos Esto se sabe, por eso no estoy A ver silencio Cuando eran chiquitos ¿Tienes ellos o vos? Ellos Ok Antonella y Messi Antonella era noviecita Se dice noviecita porque eran chiquitos No se metía en los pitos, era solo masturbación Pone L De un amigo de Lío Si no del mejor amigo De un amigo de Lío ¿Cómo se llama? Llamémoslo Llamémoslo ¿Cómo se llama? ¿Juega al fútbol también? No, no, no Es otro de Rosario tipo Shinobili Un amigo del barrio Un amigo de Bahía Blanca Listo, chicos Deportista, quise decir Y bueno, sucede, se enamoran Ya un poquito más grandes Y tienen esta familia hermosa Y esta historia de amor hermosa Llamalo al resentido Llamalo Que pase el desgraciado No, no 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 Vieron el avión de Messi Con su propia Si vos enfocás El 18 de diciembre del 2022 Desde arriba con un dron El festejo del monumento a la bandera Había uno que siluaba Había uno que siluaba Es el que no se ríe Parece que en Rosario se escuchó Cuando hace el gol en Mbappé Cuando hace el tercero en Mbappé Se escuchó un gol en Rosario Y no entendían nada Es ese Pero bueno Que va a ser La vida misma Yo sabés de quién Hola chicos Hola Hola amor Yo sabés de quién me veo re Pero re amiga de Eddie No sé Ah Macho Me encantaría ser amiga de Eddie Eh De Diego también Obvio Diego Torres Pero en segundo lugar Que re sería amiga De De la chiquita esta no Porque no No, no Demasiado bonito ¿Demasiado qué? Demasiado bonita De quien no me veo Así como amiga Del que nos gobierna Olídate Por eso Es que me parece No tiene mucho No, bueno Por eso Por eso Pero No tiene amigos No es una persona Que no come papas fritas ¿Cómo va a tener amigos? Sí, bueno Parece que no Bueno, no come Porque lo obligaban ¿No? También es como Hay una historia No lo quisieron los padres Eso lo sabemos todos Puede pasar Puede pasar Afortunadamente Creo que no nos pasó A nosotros eso Lo Recibimos afecto Sí, sí, sí A los ponchazos ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? Sal y pimienta a gusto Me gustaría reunirme No sé si seríamos Tan amigos Pero Daddy Ruggieri Daddy Ruggieri Tortonese Ah, qué línea de tres Barín Tendría ahí asegurada Ya la risa Y bueno Y como fondo Poneme a los palmeras Qué sé yo Los que ríe ahí Que canten y canten Y canten Hasta que nos cansemos Y la varón Sí Y la negra Bernasi Bueno Todo Muy bueno Me gusta Sería amigo de ella Porque me gustan sus amigos Claro Bueno, ahí está Es como el algoritmo Es como el algoritmo Realmente Hay información importante Esto es casi de último momento Podemos poner un alerta urgente Prácticamente Si no lo saben Porque Brad Pitt Es protagonista Involuntariamente De una historia Muy tremenda De estafa Y esto es Para debatir No sé si vamos a tener tiempo Pero Listorti Tendría que venir A las cuatro y media De la tarde Si arrancamos con esto Y Diego Torres Que espere Hay un falso Brad Pitt Parte de una organización De sátrapas Malvivientes Malhechores Choro Lo que se dice El choro Choro Con muchas personas involucradas Cinco de las cuales Están con las esposas Arriba del patrullero Ya detenidas Y otras diez Forman parte De la organización Que se encargaban De hacerse pasar Por Brad Pitt Y estafar a las personas Esto que quiere decir Mujeres millonarias Medio un poco aturdidas Hay que decirlo Se robaron 325 mil euros ¿Cómo? Pregúntenme ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Con mucha facha Seguro No Otra Tira otra Brad Pitt 3,14 Con una fórmula aritmética Matemática Una propuesta Para hacer una película Inversión No Mucho peor Agarraron a fans Nada más Lo vimos ayer Con Axel Es vulnerable Porque te admira Te admira Es vertical Eso Es vertical Pensé que tienen bombachas Remeras Tazas Carnets Vienen hasta acá A la puerta de la radio Que agarrarse de calor Para verlo atrás de un vidrio Bueno, agarraban Hacían un estudio de mercado Estas personas Agarraban En este caso Fueron dos Las que se comprobó Que en este caso Eran 325 mil euros Imagínense Mucho dinero Mucho Y empezaban a hablar A partir de Facebook De grupitos de fans Hola, ¿Cómo te vas? Soy Brad Pitt Y las mujeres En vez de decir Uy, la puta que te parió Te pongo una perimetral Decían ¡Ay! No puedo creer ¡Qué suerte tuve! Sí Y esto es real Empezaban una conversación Incautaron Peces Cuadernos Donde había anotaciones De cómo hablar Como Brad Pitt Dos puntos Ellos se preparaban No es que era Al goleo ¿Cómo hablaría Brad Pitt? Oh, ¿Te acuerdas Del club de la pelea? ¿Qué sé yo? Córtame el párpado ¿Cuándo trae la sabiola ¿Cuándo trae la sabiola Kevin Spacey? Bueno No, eso no había Una sabiola de verdad En la caja Bueno, che Lo de Seven Pecados Capitales No era verdad Lo de la cabeza Era la gente De efectos especiales Bueno, empezaban A entablar una conversación Y la zanahoria Era Che Conozcámonos Como fan Porque no te gustaría Como un meet and greet Que hacen los rockeros O la gente que viene acá A hacerle cola a Brad Pitt Si te lo ganas Puedes ir a A bambalinas del recital Puedes ser Babasónicos O puedes ser Lenny Kravitz A charlar Y después ves el concierto en vivo Bueno, en este caso Era Si sale todo bien Nos conocemos Como fans Bueno Y la ilusión La ilusión de ver a Brad Pitt En carne y hueso Frente a vos Hace que te olvides Que te están pelotudeando Y te van a calar No pensás En ese momento no pensás Porque es Brad Pitt Exactamente Entonces Brad Pitt en el interín Hasta llegar a esa cita ¿Qué hacía? La de cositorto Escuchame No tenés 100 mil dólares Porque yo que viste Que soy Brad Pitt Entonces van a hacer Un emprendimiento inmobiliario Acá a la vuelta En Nueva York Si ponemos Taca, taca Bueno Porque era como Medio una piramidal Medio un telar de la abundancia Y estas mujeres Aturdidas y confundidas Como el tema de Coso complicado y aturdido Complicado y aturdido, sí Transferían la plata Y ahí estaba la orga Haciendo cuentas bancarias Haciendo la triangulación De datos Y en total 325 mil euros Le robaron solamente A dos mujeres Puede haber más personas Puede haber más personas Y todo era porque Estas mujeres decían Me estaba hablando Brad Pitt ¿Qué querés que haga? Si me pides 100 mil dólares ¿Cómo no le voy a dar a Brad Pitt? Y ahí hubo ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo mucha inocencia? ¿O hubo una situación Donde deja de pensar El cerebro deja de funcionar Porque hay una erotización Que no se puede manejar ¿No? Empieza Juega farfán ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahí? Te voy a decir ¿Qué pienso yo? ¿Quién tiene la culpa? A ver, ¿qué pensás? Te voy a decir ¿Qué pienso yo? Yo creo que es una organización Es una cuestión de salud mental Y es una organización Que seguro identificó Totalmente Gente dañada Sí Claro Gente dañada Dicen que las víctimas Tenían carencia afectiva Entre otros síntomas Sí Porque eran personalidades Muy puntales Por eso digo Habrá una organización Maléfica Porque arranca de Brad Pitt Está Jesús Brad Pitt Pero es según como seas Es según como seas Porque si le pasa Mascherano No le tenés que decir Que sos Julia Roberts Le tenés que decir Que sos Gandhi Está bien O el Papa Francisco El daño de Mascherano Él tiene la fisura anal Esa de una vez La de Robben Váyanse no Robben más Sí Hay que dejar de Robben Por lo menos dos años Y esa cosa de que bueno Es demasiado bueno Pero esta gente Dañada emocionalmente Dañada fuerte Evidentemente Pero esos a los que Se hicieron pasar Entran Ya recuperaron Más de 80 mil dólares Igual de la estafa Porque esto era Una organización De transferencias bancarias Y demás Así que Dicen Por ahí era malo Que recuperaron Pero bueno Sí Pero no estamos jugando Se incautan drogas Viste como es Por eso Si te escribe Pablo Echarri Vamos a hacer el comparativo Sí Sería amigo Pablo Echarri Acá en Argentina Si te escribe Pablo Echarri Para hacer un telar del abundancia O no sé qué Primero Sospecha Después llama a alguien Y averigua quiénes Chicos estoy hablando Buenas tardes Soy Cris de Torcuato Hola Cris Estoy escuchando Esta pelotudez Y no puedo creer Que haya una mujer Que crea Que un tipo Que se hace pasar Por Brad Pitt Que es imposible Porque después de ver Conoces a Joe Black No podés nunca Confundirte Con Brad Pitt A un imbécil Chicos Les mando un abrazo enorme Gracias gata Mis mejores deseos Para ustedes Un beso Muchas gracias Medio gata Medio violencia Arribas Si te llama un famoso A vos que estás ahí Cocinando un arroz Para llevar mañana En un táper A la oficina Si te llama un famoso Primero Sospecha Segundo Consultale a alguien Tercero Fijate de hacer una denuncia Inclusive Puede ser Una red tremenda Y te van a sacar Los patacones Que tenés guardados Diego chicos Buenas tardes Mi viejo Es amigo de la infancia De Ricardo Darí No Gran amigo Gran persona Contador de anécdota Y ahora en noviembre Mi viejo cumple 70 Y se va a venir Así que Lo vamos a tener ahí En el cumpleaños Saludos Buenas tardes Vamos Empiezo a redescubrir También Que me pasa Con mi equipo Sería amigo de Viste que yo decía Perfil bajo Por ejemplo Yo creo que hay un team De celebridades Pongámosle De esta industria Del entretenimiento Que disfrutan De haber llegado Donde llegaron Pero saben que Todo es un poco Un chiste Entonces vos lo ves A Darín Lo ves a Luciano Pereira Lo ves a Diego Torres Había nombrado Alguno más Y ves como gente Que sabe que Es todo un chiste Que hay que aprovechar El viento de cola Que nadie es tan importante Que nadie es Mick Jagger Que nadie es Brad Pitt Exactamente Entonces eso a mi Me genera como Digo Más Chu Realmente Más Churano 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 ¡Suscríbete! 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 Para nada. Paga Dios. Muchas gracias. Si bien no creo en la amistad entre el hombre y la mujer, bueno, conociéndola acá por la radio, digamos, ¿no? A Noel Padrón creo que sería una amiga bárbara. Igual que Lali Espósito. Lali, no hay nada. Y de los hombres, Gastón Pouls me parece que sería un buen amigo. Abrazo. Hola chicos, soy Noel Padrón. Les grabo desde el baño. Por eso el eco. Yo sería amiga de Capuzotto, de Rechimusi y de Pilar Gamboa. Y obviamente del Gordo Chayán. Besitos. Programón. Muchas gracias. Un beso enorme a Noe. Somos amigos de Noe. La conoces a Noe y te voy a presentar al Gordo Chayán en algún momento. Tiempo al tiempo. Le falta un mes y medio. Y síganla que hace unas cosas en cámara lenta muy buenas, en cara malenta y en Instagram. Los domingos. Sí, los domingos. Son reflexiones. Bien, 20 grados 2 la temperatura actual en Buenos Aires. 3 horas 44 minutos. 63 el porcentaje de la humedad. Se esperan hacia la tarde, noche, lluvias aisladas. Que lo demuestre. Jueves 13 de mínima, 20 la máxima y va a estar nublado durante todo el día. Presentó Antoniás y Joyas, su joyero de confianza. Avenida Alvear 1539 Recoleta. Pagamos más por sus alhajas. Vos pedí. Vos pedí lo que quieras. Total acá. Paga Dios. Paga Dios. Diego de la Sala. En la Pop. 101.5. Pica, pica, picadeli. Podés retirar o por delivery todo lo que hay para tu fiesta. En cumpleaños son partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Picadeli. ¿Cuándo le sea? Picadeli. ¿Cuándo le sea? Picadeli. ¿Cuándo le sea? Picadeli. Vení a ver. Y ahorra. ¿Ahorra? Y ahorra. Fideos de Providencia por 500 gramos, 745 pesos. Además, yogur la serenísima por 120 gramos, 500 pesos. Todos los jueves, aprovecha 20% o 12 cuotas sin interés en todo electro. Con tu tarjeta Sencosud. En BA. Estás ahorrando bien. Válido del 20 al 26 de septiembre para los P.A. de País. Seto, calle 47, esquina 11 de La Plata. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar Disfruta con Petri el Jardín. Petri. La batería es William. Tu batería es William. Dale un plus a tu cuidado oral diario con Sensodine. Con tan solo dos cepillados diarios, la nueva Sensodine Protección Completa más antizarro te brinda alivio de la sensibilidad dental, protección anticaries, blancamiento, sensación de frescura y además reduce la formación de sarro. Pedile todo y más a la nueva Sensodine Protección Completa más antizarro. El lubricante americano Valvolín Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Para el Viteltoné que siempre sobra Frío Para la cervecita que tanto nos gusta disfrutar cuando llega el calor Más frío Y para los cuartos de helado que pedimos a Mansalva en el verano Frío Más frío para todo lo que querés Heladeras Colombia Lo simple del frío Para todo lo que querés Colombia, heladeras, Colombia La marca conclave del país Cambio, a mí me gustaría ser amigo de Gallardo Porque tiene mi edad Y porque le puedo preguntar ¿Cómo haces, Marcelo? Para que Nacho Fernández ahora parezca Beckham ¿Cómo haces para que Armani vuelva a ser el pulpo? El pulpo de Armani ¿Cómo haces? Gallardo me pone nervioso que no sea mi amigo Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender ¡Vamos Manao! El nuevo sofá cama de Calm es 100% sofá y 100% cama O sea 100% trabajo y 100% siesta O 100% juntada y 100% pijamada O 100% peli en pareja Y 100% se mandó una y hoy duerme en el living Bueno, se entiende Conoce el nuevo sofá cama 247 en calmesimple.com.ar En todo momento, en todo lugar Me gustan las oleas, recital Endulzan la vida, van por donde vas Ahora las oleas se llaman recital DJ de Galletitas Coquies Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Para Dios Para Dios El programa donde la sorpresa es el único pago Hasta las 16 en la POP 115 Tú podrías ser amigo de Eddie, de Taña y de Diego Y de toda la banda del programa Ahora Susana, Tinelli y Mirta jamás podrías ser amigo de ellos ¡Correcto! Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas Yo conozco la escalera en espiral hacia la pupula Conozco ese lugar donde revientan las estrellas No penetran los oscuros filios de una limusín Te rescataré Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Y en las estrellas Y en las estrellas Y en las estrellas Hay canto grave en los rales del dolor Sobre el verano Por el verano Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que está en la Sobre el techo en la circular Yo conozco ese lugar Donde todo se da a creer Yo conozco la salida de emergencia Que nos salvará Es un hombre en las paredes Si te esperas no podré dormir Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Dejar la cama nuestro reto Lo que haces Es amor lo que sangra Sobre el techo en la circular Es amor lo que sangra Sobre el techo en la circular Sobre el techo en la circular ¡Gracias! Un clásico de Soda Stereo en Pagadios aquí en Pop Radio 101.5 Lo que sangra la cúpula Edi, solo ayer te faltó sangrar Líneas de fiebre Dolor de frente Globos oculares a la miseria Y sin embargo hoy estás aquí en esto Resiliente, visitante Y con cosas para contar Y el que estornudé no fui yo No, no, claro, fue ventíluco Lo bueno es que Tania Bajó la cortina para que luego Rebote el estornudo Es terrible Para, ¿quieres decir algo? Conojo una persona que ayer, una amiga Tenía puntos, se sacó una muela ¿No? Sí Se sacó una muela, le pusieron uno o dos puntos No sé cuántos te ponen Estornudó Tan fuerte Que se le abrieron los puntos de la muela A la Gleise, que es de los ojos La muela Salomé La muela Salomé Les voy a hablar de Les voy a hablar de un documental que todavía no se hizo Pero que estoy seguro Lo vamos a ver todos Dentro de tres, cuatro años Ya debe haber gente trabajando en eso Estoy seguro Y es el escándalo del año En los Estados Unidos de Norteamérica Un país serio Sí, sí, muy serio En este momento Que es, bueno, todo el escándalo Que está rodeando al artista y productor Puff Daddy Acá Puff Daddy no es muy conocido Yo lo uso para el broncospasmo Que está mal Sí, sí Un papá con un... Puff Daddy, claro Pero, bueno Puff Daddy es un... Nunca más explica un chiste, perdón Es un rapero Y sobre todo empresario De la industria de la música Del entretenimiento Muy poderoso Muy importante Que desarrolló su carrera más fuerte Como empresario en la década de los 90 Después siguió Construyó un sello discográfico Bueno, un tipo de peso, ¿no? En la industria Y, bueno El asunto es que A lo largo de su vida Parece que empezó como Empezaron a aparecer Escenas de violencia Con algunas chicas Alguna cosa así Me digo que se tapa ¿Viste cómo es eso? Cuanto más famoso sos Se tapaba Se tapaba Se tapaba Hasta que de repente Durante el año pasado Todo empezó a saltar Y a explotar Videos de él Golpeando a sus mujeres En un hotel La cámara testigo Lo había registrado Pero él le había pagado al hotel Para hacer desaparecer No, había mucho de eso Dando vueltas Y lo Entonces, bueno Lo empezaron a investigar Finalmente lo terminaron allanando Lo detuvieron en un hotel Y le allanaron La mansión que tiene ahí Creo que es en Los Hamptons Ahí en una zona De Nueva York Que es lo más cheto De lo más cheto total Y entre todas Bueno En la mansión Descubrieron, por ejemplo Que todas las habitaciones Y todo Todo tenía camarita Todo estaba filmado En cualquier ambiente De la casa Del baño De la cocina A donde fueras Había camarita Todo estaba registrado Y Puff Daddy Era muy famoso Ahí encontró una otra cosa En la casa ¿Qué? Falopa Mil No es un número figurativo Mil Botellas de lubricante Aceite lubricante Ay no por Dios ¿Pero que para el auto? Mil Tenía una motita No era para el auto Arranca o no arranca Puff Daddy Y arrancaba Con bujías Daddy Sí Bueno ¿Por qué? Porque Puff Daddy Es famoso Porque en su casa Hacía unas festicholas Importantísimas Importantísimas En la que Estaba involucrada La crema de la crema De la industria musical De la industria Del espectáculo Hollywood Broadway De la política Y del deporte Todos Iban a esos descontroles Que armaba Puff Daddy Todos desviados Es que los famosos Salen con otros famosos El famoso desviado Que Bueno Eran Eran muy conocidos Fiestas muy 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 conocidas Y entonces Empieza a salir Toda la información Porque ¿Qué pasa? Después de este allanamiento Y de investigarlo Durante un tiempo largo Finalmente Le hicieron una demanda Y la demanda Tiene que ver con Un montón de cosas Que descubrieron Que empiezan Con el abuso sexual Claro Que 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 Pasan a cuestiones Que tienen que ver Con tráfico sexual Con narcotráfico Con Posibilidad de complicidad Cercanía Con algunos homicidios ¿No? Redes de trata No sé Hay un montón de cosas Todo esto está en desarrollo Además Porque recién Está empezando A avanzar Y a investigarse ¿Pero qué pasa? Empiezan a aparecer Y a quedar pegados Un montón de personajes Que eran muy asiduos Por ejemplo Hay un video En el que Puff Daddy Le preguntan Porque además Todo está registrado Entonces Hace 30 años Está registrado todo Y además Es un get back Todo mal Hace 30 años Hace 20 años A todo el mundo Me parecía gracioso Esto que hacían Unas fiestas Descontroladísimas En la casa ¿No? Y entonces Por ejemplo Hay una entrevista Le hacen a Puff Daddy Y está en la cocina De su casa Y dice Che En las partusas ¿Qué vos hacés? ¿Quién es una fija? Una fija Leodicaprio Dice Leodicaprio pegadísimo No quiero ser amigo Sigo queriendo ser amigo De Brad Pitt Hablando de amigo ¿Y el otro? Brad Pitt El otro no es Brad Pitt Pero sí Mi gran amigo Ashton Kutcher ¿No? Ashton De la calle Kucha Kutcher Sí Que bueno Además es un tipo Que está muy involucrado Políticamente Es un activista En contra del tráfico De personas Ashton Ashton Bárbaro Y ahora está Pegado en este asunto Que no se sabe bien Qué pasó Porque además Hay mucha gente Haciéndose muchas preguntas Porque entre las personas Que estaban en esa fiesta También había Menores de edad Uno de ellos Justin Bieber Un artista Al que Puff Daddy Acompañó muchísimo En su En su carrera De hecho Tuvo la tutela De Justin Bieber Durante varios días Justin Bieber Estaba en esas fiestas Imagínate lo que eran ¿No? En las fiestas Descontroladísimas Hay una entrevista Hay otro rapero Llamado Usher Que también estaba En la misma situación De Justin Bieber Menor Que cuenta una entrevista En Estados Unidos Dice Yo empecé a ir a esa fiesta Cuando tenía 13 Ay Dios No 13 Bueno Mucha gente Cruzada En ese lugar Muchísimos famosos Lebron James Lebron Está circulando Una foto De Lebron James Vestido con Una disfraz De mucamita Es un jugador De la NBA Que mide 2 metros Y un jugador Muy aguerrido Claro Claro Bueno Se separaron Jennifer López Y Ben Affleck Hace poquito Hace muy poquito Después de Bueno Ahora parece O por lo menos Se rumorea Que en realidad La separación Tiene que ver Con que Jennifer López Fue novia De Puff Daddy En los 90 Fines de los 90 Y parece que Hay unos videos No Y parece que Ben Affleck Los vio Ay Dios Y entonces Se pudió todo Y así Es un tendal Lo que está Empezando a pasar Esto viene pasando Hace varios días Vengo la siguiendo Desde la semana pasada La semana pasada Lo detuvieron A Puff Daddy Vienen saliendo Día tras día Noticias que involucran Un montón de personas Y el productor De productor Que no me acuerdo También que tenía Una casa Harvey Weinstein También era como Quienes entraban Quienes no Porque en una isla Había menores Pasaba de todo Y era el mismo Acontecer como Famosos Yendo a encontrarse Con otros famosos En fiestas Donde había gente Que no era famosa Y en general Esa gente que no era famosa Son menores de edad Y trata de personas Bueno Mucho de esas cosas Bueno Se lo acusa también De que había gente A la que drogaban Para después Mantener relaciones sexuales Con otra gente Muchísimas imágenes Están empezando a circular Atrás de eso Bueno En este momento Puff Daddy Está bajo vigilancia Porque tiene miedo Que se suicide Como le pasó A Jeffrey Epstein Claro Como para Que es otra persona Que está involucrada En un caso También parecido Y similar Y el corolario De todo esto Por ahora Es que en este momento Las canciones de Puff Daddy Hicieron pico En Spotify Y mientras el tipo Está siendo investigado También se está llenando De guita Porque todo el mundo Está escuchando su canción Uno de Black Mirror Esta cosa De lo que genera El morbo En el ser humano Siempre Grande Puff Nunca Grande Puff El lado Grande Puff De la vida Pagadios Tremendo Y te digo Que desde adentro Yo me puedo mover Hice un agujero Hice un agujero En una inmensa pared Prendí la radio Y escuché Escuché Doscientos chicos Mueren hoy Que mueren hoy Sin su aceptarte Dime Dios Dime Dios Hay un agujero Hay un agujero ¿Dónde estés? Dímelo Si hablábamos De luz De luz Del tráfico Por Gatman No todo el mundo Va a dejarse caer De luz No todo el mundo Va a arrastrarse a tus pies Lo que me falta No es la falta de fe Tendrías que pensarlo Seriamente esta vez Adelante Arte con Muéstrame Qué malo Si hablábamos De luz Debajo De la cruz 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 Si hablábamos De la cruz 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 Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña Vení a vea Y ahorra Ahorra Fideos la providencia Por quinientos gramos setecientos cuarenta y cinco pesos Además Yogura la serenísima Por ciento veinte gramos quinientos pesos Todos los jueves Aprovecha veinte por ciento O doce cuotas Sin interés en todo electro Con tu tarjeta en COSUD. En BA. Estás ahorrando bien. Válido del 20 al 26 de septiembre para los días del país. Se toca casi 47. Esquina 11 de la Plata. Beber con moderación prohibida. Su venta a menores de 18 años para más información y exclusiones. www.ba.com.ar Llegó Food It. ¿No sabes qué comer? Cocina siempre lo mismo. ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descubralo sin cargo por un mes. Food It. Hoy se cocina. Que lindo. Mirá, es Corey Pippen. Cumpleaños hoy. Qué alto que está. Qué grande. 59 pirulos. De ese me gustaría ser amigo. Pero no. Ya tiene un amigo mejor. Miguel Jordán. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí macucas por allá. Galletitas vocación. Son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y jambe por allá Lía todo el día. Qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcar grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. OnFit. La primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio. Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram. OnFit Arc. OnFit. Es para vos. Es para todos. Están en todos lados. Para tu pelo, tinturas 317. Están en todos lados. Turrón Nevares. Es para vos. Turrón Nevares. Es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares. Siempre viene bien. Turrón Nevares. Un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares. Exceso en calorías. Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio, lo mejor es encontrar todo en un solo lugar. Venía de sillas. Nuevo showroom. Venta directa. Bancalar y 29.55 salida kilómetro 23. Panamericana. San Tropez es el jabón premium para tu piel. Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité. Y con seis fragancias exquisitas. San Tropez. Tu piel divina a tu alcance. San Tropez. Para el Viteltoné que siempre sobra, frío. Para la cervecita que tanto nos gusta disfrutar cuando llega el calor, más frío. Y para los cuartos de helado que pedimos a mansalva en el verano, frío. Más frío para todo lo que querés. Heladeras Columbia. Lo simple del frío. Para todo lo que querés. Columbia, heladeras Columbia. La marca conclave del país. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta seis horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Un plan de las tardes. Paga Dios. Paga Dios. Conmigo de la sala. En la pop. 101.5 Esto es lindo, es muy importante. Y tiene una pregunta. ¿Sabías que con Flecha Bus podés viajar más y pagar menos? No te pierdas las superpromociones. Viajando los días martes, miércoles y sábados en servicios seleccionados. Podés ir a Colón, ida y vuelta por 29.000 pesos. ¡Vamos! O a Gualeguaychú por 20.000 pesos. Impresionante. Con Flecha Bus unimos historias. Conectamos destinos. Y como se conectan los destinos, se unen las historias. Atención porque tenemos para regalar, esto es muy importante, dos pasajes ida y vuelta dentro del país, dentro de Argentina, en instante. ¿Cómo van a ser para poder ganarlo? 11.64.04.1.5 Van a poner en el WhatsApp, envían un mensaje con el título de la historia que ustedes creen merece esos dos pasajes. Y después van a tener que salir al aire para contar justamente esa historia. Si la historia es muy conmovedora, ojo como la cuentan. Porque si hay un atisbo o notamos que hay intención de golpe bajo, perdés, no ganás. No, 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 se limpia, se limpia. ¿Se entiende? Una vez en otro, en el programa que hacíamos, ¿te acordás, Cedi? A la noche. A la noche, siguiendo la luna, por un vino era. Y el que manda el mensaje dice, yo no lo voy a culpar por eso, pobre, ¿no? Pero dice, ja, 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 como siempre me dice mi oncólogo. No, bueno, no. Y dijimos, quiso meter el dato. Quiso meter el dato. Anda a mentirle a tu señora. Eso resta más de lo que suma. ¿A afuera? Sí, claro, claro. 1164-0401-5. Anotate título de la historia y salís al aire por dos pasajes y de vuelta dentro de la República Argentina. Gentileza de Flecha Bus. Mi historia se titula El trágico Don Francisco. Así empieza. Estés querida. Néstor Alberto Lucero. Tenía 42 años. Un hombre feliz. De corta estatura. Gracias. Talentoso. Muchas gracias. Trabajador. Honesto, decían sus amigos. Amoroso, decía su esposa. Querible, decían sus hijos. Al momento del ataque, Néstor Alberto Lucero estaba acompañado por un veterinario. Podría haber estado con la mujer, con alguno de los hijos que decían. No. Estaba acompañado por un veterinario. De ambos el veterinario. Estatura mediana. Un tipo garca, decían sus compañeros de trabajo. La víctima, Néstor Alberto Lucero, estaba realizando sus labores como cualquier otro día en el tambo. Explica lo que es el tambo para la gente que vive acá en Palermo, no tiene idea. El tambo es donde la leche hace su trabajo, ¿no? De ahí viene el tambo, tambo, se iba a llamar leche, leche, la banda. Pero les pareció muy fuerte. Parece semen. Estaba en el tambo como cualquier otro día. En un momento entró al corral donde estaba el toro, un toro grande, volando argentino. Pesaba no sé cuántas toneladas, como un 60 más o menos. Estaba ahí el toro, con esos ruidos que hace el toro que yo no sé hacerlos. Junta a otras vacas, viste que el toro siempre está rodeado de vacas, porque él es bárbaro. Gigante, semental, es el que pone saca, pone saca. Da las chuletas, da las costillas, da el costillar. Se comen sus cuernos. Estaba charlando con las vacas, vos viste, no sé qué, bla, bla, bla. Estaba con las vacas y el objetivo de Néstor Alberto Lucero era cambiarlo de lugar. Lo queríamos, entró a romperle las bolas, digamos. Entró a romperle las bolas. Cuando intentó salir para correr al toro del lugar, se tropezó. Porque alguien dejó una cosita ahí, una latita de cualquier cosa, se tropezó. Y quedó atrapado en un escalón de hormigón. Ayúdame, le decía el veterinario. Ayúdame, el veterinario está hablando por celular con otra persona, no lo escuchó. Vino toro. Ayúdame, ayúdame. Y ahí lo ve el toro que dice, ah, sí, ah, sí. Vos venís a romper todo el clímax que estoy haciendo con estas cinco locas. Pa, lo embistió violentamente en reiteradas oportunidades provocándole la muerte inmediata. Se murió Néstor Alberto Lucero, por eso la historia es el triste don Francisco. No, que esté cuidado, segunda bandeja, ¿no, Lucero? Murió, chico, lo mató. ¿Cómo es tragedia más tiempo, comedia? No sabemos. ¿Esto pasó hace 40 años? No sabemos. Hoy a las 5 de la mañana. Se cortó internet, Indalo, no nos da más internet, no puedo ver. Menos mal. Bueno, yo tengo otra historia que pasó. Viste, los argentinos somos creativos. Por supuesto. Creatividad y trepidez, no nos falta nunca. No nos falta nunca. Y este es el caso de una mujer en la localidad de Mar de Cobo. Mar de Cobo ahí, Sergita. Llegando a Mar del Plata. Una localidad, sí, positiva. Sí. Llegando a Mar del Plata. Es Mar Chiquita, ¿no? Es una Mar Chiquita. Sí, lo que se podía. Está creciendo mucho. Hace poco pasé. Y, bueno, resulta que la chica se ve que necesita, no sé si la hija le pedía para jugar o necesitaba para construirse su casa, no se sabe, pero necesitaba arena. Entonces se le ocurrió una idea, ¿no? Ya que vivo acá, veía desde su casa, desde lejos, veía el mar, ¿no? Es un lugar todavía medio agreste, medio abierto. Y veía un medanito ahí y dice, qué lindo está el medanito ese. ¿Por qué no me lo llevo para mi casa? Ajá. Y entonces se agarró una, se alquiló una pala electrónica, una pala mecánica. Agarró la pala. Agarró la pala, efectivamente. Y con la pala mecánica se fue a afanar el medanito entero para llevárselo a su propia casa. A mí lo que me parece espectacular es que es una mujer de 52 años, ¿no? Manipulando ahí, tenés que saber, manipular una pala mecánica. Por eso en YouTube, pala mecánica, juntar a él. Sí. Oye, tutorial de todo. No me diga. Y se fue con la pala mecánica a, bueno, a cargarse entero el medano para llevárselo a su casa. No más que justo la policía la fichó ahí, infraganti, ¿no? Claro. Justito con la... Nosotros íbamos a ir mañana, dijeron. Sí. Y, bueno, finalmente la mujer terminó detenida. Secuestraron la pala mecánica. Hasta secuestra también la pala. Y la imputaron por delitos de hurto y daño. Y después la liberaron. Pero va a tener que hacerse cargo. Es impresionante, ¿no? Las bajezas del ser humano. En este caso no va a suceder porque las historias y las intenciones de la gente que ha llamado para recorrer nuestro bendito país, gracias a Flecha Bus, siempre son muy nobles. En este caso tenemos en línea a Carolina, por ejemplo. Carolina, bienvenida. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo en orden? ¿De dónde sos? Acá, laburando. De Quilmes. Bien, pero ¿y laburás en Quilmes o laburás en otro lado? Sí, no, ahora estoy laburando. En realidad laburo en muchos lados porque hago limpieza, entonces voy de un lado al otro. Bien. Hoy estoy en Quilmes. Bien, y en este caso, ¿una empresa, una oficina, un lugar? No, una casa. Una casa, claro, claro. ¿Limpiás en casas, digamos? Sí, en casa, oficina, lo que piden. Bien, y tenés, vas todos los días, tenés cama adentro, vas por hora. No, acá vengo una vez por semana, estoy poniendo en cinco horas, mañana voy a otro lado, hace cuatro horas, después hace cuatro horas en otro y así voy me echando. Bien, Carolina, una pregunta así, medio entre nosotros. Esta gente de Quilmes, ¿qué son? ¿Medios ordenados? No, no, es un amor. El tío vive solo, es súper ordenado, vengo a hacer lo básico. Le tendríamos que haber picheado la voz, no a Carolina, pero a mí me molesta mucho, ¿sabés qué, Carolina? Que aparte me parece un eufemismo que ni siquiera está bien, cuando dicen el chico, la chica que ayuda con la limpieza en mi casa. No ayuda, limpia todo porque vos no limpiás. No, ya es un trabajo que hay que pagarlo. Por supuesto, hay ayuda, como si uno fuera un genio que limpia re bien y viene alguien y ayuda. No, no, limpia por vos. Porque yo el viernes voy a otro, que el chico es un desastre. Claro. Pero nada, o sea, nada, nada, te deja lo que cocina durante todas las semanas. No, renuncia a ese. Todo en la cocina. Corrales dobles. Multa, multa, por ejemplo. No, renuncia y agarra a otro que limpia. Pero bueno, es así, Carolina. Y entiendo que tenés motivos contantes y sonantes para querer dos pasajes para algún punto del país gracias a Flecha Bus. ¿Cómo es la historia? ¿Qué pusiste en el título, en el WhatsApp? Yo puse, quiero los pasajes para mi tía. Ay, la tía, macho. Porque eso sí. Sí. En realidad me iría yo con mi hijo, pero bueno, está hace un montón que no nos vamos. Pero también entiendo que mi vieja se compró la casa y hace, no sé, ponele como cinco años que no se ven por un tema económico, que ella no puede, que mi mamá tampoco puede. Entonces todos los días se hablan por teléfono y le dice, ay, no sabes, me compré tal cosa. Sí, cuando vengas la vas a conocer, o hice tal otra. Yo la escucho todos los días hablando. No, no saben, chicas, porque tienen un grupo con las hermanas y se cuentan, viste. No, no saben lo que dicen. ¿Dónde viven, digamos? ¿Qué distancia hay entre una y la otra? Una vive en Uruguay, la otra vive en Mar del Plata y la otra vive acá en Quilmes. Y acá estamos hablando de Quilmes a Mar del Plata. Ahí sería el plan. De Quilmes a Mar del Plata. Claro, Quilmes a Mar del Plata. Qué bárbaro, qué lindo viaje, porque por ahí pará, viste, comés media luna o te compras algún alfajor. Sería muy lindo, ¿no? Sería muy lindo. Es una linda historia. Dos hermanas que buscan abrazarse después de unos años. Después de varios años que no se ven. Entonces como que estaría bueno regalarles ese... Yo me quedaría yo los pasajes para mí, pero bueno, nada. Pero eso es un amor. Es un amor, quiere regalar, ¿no? Impresionante. Me gusta. Quien vive en Quilmes, con todo el respeto porque es una ciudad hermosa, Quilmes, cuando otro vive en Mar del Plata, ¿no siente el de Quilmes que vive en la ciudad equivocada? Digamos, cuando vivimos acá, entre comillas, con lo linda que es Mar del Plata. Olvídate, siempre vivís en el lugar equivocado. Y nunca pensaron en vivir juntos, digamos, quién es mamala que tendría que desplazarse a Mar del Plata, ¿no? Ah, exacto. Claro. No sé si pensaron alguna vez. Creo que no, que nunca se les pasó. Claro. Con respeto y confianza, te digo. ¿No pensás llorar en ningún momento del relato? Porque eso en los medios rinde. Igual vamos a hacer llorar a la otra persona también, ¿eh? Sí, mirá a Dikusnesov. Claro. Vamos a intentar llorar un poco. Sí, puede ser de llorar o de rir. También nos podría decir cómo va a ser el viaje. Buenos Aires, Quilmes, Mar del Plata. Si hay alguien que está resfriado para no decir otra enfermedad, decilo. Quilmes, Buenos Aires. Tengo una más triste. No, no. Ah, es a Dikusnesov. ¿Entendés? No, yo decía yo... Te iría porque iría yo y no mi mamá. Ah, pero eso ya es casi... No, pero acá es quedarte bajo. Claro. Si pegás bajo, perdés. Guardalo, guardalo para Dikusnesov que le gustan todas las cosas más de enfermedades. Acá es más otra cosa. Acá, claro. Acá es la cosa del abrazo. Acá se buscan abrazos de gente que no se ve. El abrazo de hermanas. Bueno, queda claro entonces, Carolina, dos hermanas que no se ven hace tiempo. Buenos Aires, Mar del Plata, el viaje en Flechabus serviría realmente para eso. Para ver si entendí bien, son dos pasajes. Sería uno para mamá y uno para quién? Para vos? No, no, yo no. Capaz que mi hijo se iría con ella. Ah, ok, ok. Perfecto. O que venga la tía para acá con el hijo de ella también estaría bueno porque tiene a la hija viviendo acá. Sí. Y no la ve hace bastante. Que venga ella, que venga la de Mar del Plata les conviene. Y que traiga alfajores de ella. Claro, la realidad la idea es que venga la de Mar del Plata. Alfajor con sal gruesa, que va bien. Olvidate. Dicen que va bien. Mínimo, mínimo que me traigan unos alfajores. Cómo no. Carolina, gracias por tu testimonio, eh. Vamos a recibir, decir contrincante casi que no es una buena palabra porque acá rivales, no enemigos, viajantes, viajeros, no enemigos. Pero vamos a ver, Karina está en línea ahora, ¿no? Karina, bienvenida. Hola Karina, ¿cómo estás? La radio. Karina, no voy a hacer la de Karina. Claro, claro. El fin de semana yo cuando estoy en la obstinencia, ¡Harina! Viste que te cuidás de lunes a viernes y entras ya el sábado a la mañana y te levantás, ¡Harina! No, porque la obstinencia es muy pero muy grande. Sí, recordemos que Flecha Bus te permite algo muy lindo, que es que vayas con alguien a algún punto de nuestro país, dos pasajes ida y vuelta para saldar alguna historia, ¿no? Para poder reencontrarte con alguien, para conocer algún lugar muy caro tus sentimientos. Mientras vuelvo a contarles, ¿sabías que con Flecha Bus podés viajar más y pagar menos? No te pierdas las super promociones. Viajando los días martes, miércoles y sábados en servicios seleccionados. Podés ir a Colón y de vuelta por 29.000 pesos o a Gualeguaychú por 20.000 pesos. Con Flecha Bus, unimos historias, conectamos destinos. Muy lindo. Otra vez la emoción, ¿es Karina? ¡Karina! Hola. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Karina. ¿De dónde nos llamás? De Adrogué, pero vivo en Varela. Vivís en Florencio Varela. ¿Qué estás haciendo en este momento además de hablar con nosotros? ¿Estás laburando? Estoy laburando, sí, estoy laburando. Soy empleada doméstica. También, igual que Carolina. Mirá vos. ¿Y tu empleador o empleadora es una mugrienta? ¿Es un mugrienta o está bien? No, no, para nada. Son divinos. Habría que haberle picheado la voz, en este caso también a Karina. Porque decíamos, Karina, esta idea de la chica o el chico que ayuda con la limpieza. Como si alguien casi que lo que necesitaría es una ayuda. Cuando en realidad lo que se necesita es alguien con expertise y que haga casi todo, ¿no? Tal cual. Soy la limpiadora o la chica que limpia. Ahí está. Mirá vos, mirá vos. ¿Y cuánto hace que haces este laburo? Hace años ya. Tengo 50 años el 8 de agosto. Así que hace rato. Hace mucho tiempo que hago este trabajo. ¿Y cómo es por hora o muchas horas cada día? ¿Alguna vez trabajaste con cama adentro? No, no, no. Trabajo por hora, todos los días, por la tarde. Bien. Una voz muy joven tiene Karina, ¿no? 50 años es una voz. 50 me sorprendió. Es muy joven, pero una voz casi aniñada, ¿no? Sí, sí. Gracias, gracias. Claro que sí. Karina, ¿qué título pusiste en el WhatsApp? Luna de miel. Luna de miel. Ah, Karina. Luna de miel en la mano. Ay, Karina. Sí, sí. Qué linda. ¿Y a qué se debe esta luna de miel? Digo, contanos. Justamente entiendo que hay una historia de amor ahí. Tal cual. Nos casamos el 29 de septiembre del año pasado. Evidentemente vamos a cumplir un añito. Es mi segunda gestión. Sí, sí, segunda gestión. ¿Te volviste a casar legalmente? No, 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 perdón. No, 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 perdón. Me casé. Es la primera vez que me caso. Ah, con el otro inútil estaba juntada. Dudabas. Tal cual. Qué mal se portó, Karina. Qué mal se portó. Pero ya olvidaste. Sí, ya estás, ya estás. Con esa persona que me casé con mi marido, hace 11 años que estamos juntos. Vamos a cumplir justamente ahora. Pero viste que así funcionan los tarotistas también. Sí. Qué mal se portó el otro, viste, y ya olvidaste, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es que los seres humanos más o menos hacemos las 3, 4 mismas cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Bien, 11 años, entonces. Sí, vamos a cumplir ahora el 29 de septiembre y un año de casados. Nos casamos por civil. O sea, se casaron redondo a los 10 años. Claro. ¿Y a dónde se quieren ir? Porque imagino que no se pudieron ir de Luna de Miel por lo que decís, por el título. ¿Quieren los pasajes para irse a Luna de Miel? En realidad sería una sorpresa para él porque yo tampoco tengo decidido dónde ir, no sé. Nos gustó mucho Colón, conocimos Colón. Mira. Nos fuimos unas vacaciones de Colón en verano. Pará, la pregunto de verdad. ¿Colón Entre Ríos, Colón Buenos Aires o Colón Santa Fe? Colón Entre Ríos. Ah, Entre Ríos. Porque viste que hay muchos colones. Sí. Sí, sí, sí. No, no, Colón Entre Ríos. Entre Ríos, muy lindo. Sí. Muy lindo. Sí, sí, sí. Entonces, sorpresa. Sí. Sorpresa, no sabe nada él. Para él. Bien, Luna de Miel sorpresa. No sé, para mí le resta medio punto que tiene una pareja que no escucha esta radio. Porque si no, no puede ser sorpresa. Claro, en realidad no es que no la escucha. Él la escuchaba, lo que pasa es que él es vigilador y no puede escuchar con la radio. Ah, no, y aparte si es un vigilador tratémoslo bien. Sí, sí, sí. Primero, para que no nos vigile a nosotros y para que no se enoje. Es muy alto. No, es muy alto. Tenemos casi la misma estatura. No, pero el petiso maneja muy bien el tiro bajo. Es como la moda del tiro bajo. Bien, Karina. Bueno, queda todo claro. Una historia de amor, un lindo viaje. Sí. Sí. Sorpresa. No cortes. Están las dos en línea. Carolina y Karina. Y ahora tenemos que jugar todos de verdugos. Carolina. Pero uno se siente verdugo carámbula. ¿Qué hacemos? ¿Voto? ¿La producción tiene un voto unificado? Ah, no, para que leíte a pensar. Ah, esto es como la corte, ¿no? Sí. Como tres para justamente... Voto primero. Bueno. Voto primero. Porque ayer faltó. Sí. Y voy a votar por la primera de las historias. Karo, tía y madre, Quilmes Bar del Plata. Carolina. Y te voy a explicar por qué. ¿Cuál es mi argumentación? Muy bien. Porque si Eddie no tiene una argumentación, después se va culpable. No sirve. A ver. Y es que no lo pido para ella. Lo pido para otra persona. Ah, mirá. Hay bondad ahí. Encuentro bondad. Andi estaría orgulloso de vos. Encuentro bondad en ese gesto. Voto yo. Sí, por favor. Sí, por supuesto. Karina, la luna de miel sorpresa. ¿Por qué? Porque es una historia de amor. Porque ya se casó con un inútil. Ahora le creyó en el amor de vuelta. Se van en la luna de miel. Y seguramente en algún momento se van a separar. Ojalá que no. Pero es muy probable. Y quiero que disfruten y que se vayan a Colón. A donde ya fueron. Y encima la sorpresa para el marido. Cris Morena estaría orgullosa de vos. Viste. ¿Sabés qué? Vot Karina. Me doy cuenta que uno cada vez que hace algo en la vida. Obviamente lo hace desde la subjetividad y la historia personal. Es imposible. Por eso ahora admiro a los jueces. Mirá vos. A Comodoro 314. Porque siempre te pones vos ahí. Y estoy pensando en esa luna de miel. En esa historia de amor. Muy linda. De 11 años ya. Pero es una historia de amor. Yo pido disculpas. Pero uno es un ser humano también. Es una historia de amor que en algún momento va a terminar. No te estás copiando de mis argumentos, Diego. Porque todo termina. Yo no soy de Chacarita. Soy independiente. Pero yo no voy a votar esa historia. No voy a votar lo mismo que vos. Casi le doy un sopapo al pedo. No, es raro que te apresures en el concepto de algo. Porque justamente como va a terminar esa historia, creo que va a terminar, y pido disculpas por eso, el abrazo, la foto del abrazo entre mamá y la tía, a mí me puede porque yo no tengo mamá. Ay, la coña de mi madre. Sí, bueno. Me corre por izquierda. Justamente. Entonces, yo pido disculpas, ¿eh? Pido disculpas, pero voy a votar, como Eddie en ese caso, a la mamá de Carolina, que va a sorprender a la tía de Carolina. Te pido disculpas, Karina. Karina, si mi historia fuera otra por ahí, mi voto hubiera sido otro. Pero te pido disculpas. Bueno, se enojó. Sí, sí. No, no, no. El otro era vigilador. No, no va a mandar a... No, me olvidé que el otro era vigilador. No, bueno, te pido disculpas, Karina, pero tenía que ganar una de las dos. No, no, muchas gracias, chicos, no me enojé. No, no, muchas gracias. Súbate por vos, Karina. Estuvo bueno participar. Gracias, gracias. Suerte en esa historia de amor. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un beso, gracias. Voy a seguir escuchando. Ah, guay. Ahora me da culpa de Tomate, ¿eh? Es increíble. Sí, Carolina. Ay, Diego, estoy feliz. Bueno, los amigos del campeón. Bueno, tenía que ganar una, tenía que ganar una. Ay, gracias. Me conmovió. Así como... Me conmovió. Ya le voy a contar a mis hermanos, o no, bueno, recontó. Sí, disfruta de tu mamá, ¿viste? Pero ahora tengo que empujar por qué decidí eso. Disfruta mucho de mamá, ¿eh? Porque también un día se termina, igual que los matrimonios. Bueno, te mando un beso grande. Te mandamos un beso. Gracias, chicos. Los quiero y nada, me encanta el programa que hacen. Te ganaste los pasajes. Muchas gracias. Un beso a la familia. Chau, Karo. Suerte. Manda fotos. Un lindo momento. 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 Un lindo momento.